El Bernabal de Juan Vino El Bernabal de Juan Vino El Bernabal de Juan Vino Yo soy soltero, soy solterito, no tengo ningún compromiso Yo soy soltero, soy solterito, no tengo ningún compromiso Yo soy soltero, soy solterito, no tengo ningún compromiso Yo soy solterito, soy solterito, no tengo ningún compromiso Yo soy solterito, soy solterito, no tengo ningún compromiso ¡Vamos! ¡A nuestros hermanos de Huancabelica! ¡Vamos a los señor Navarro! ¡Huangos! ¡Bonaicha, papá! ¡Bonaicha, soltero, viva! ¡Soltero, viva! ¡Huancabelica y hasta manda, pacha! Somos un grupo de los amigos, somos un grupo de los amigos de la provincia de La Coramba, departamento Huancabelica Somos un grupo de los amigos, somos un grupo de los amigos de la provincia de La Coramba, departamento Huancabelica Impresionante realmente. La integración Andina es una realidad entre estos pueblos cuya tradición, cuya música, su costumbre es realmente contagiante y los juzqueños aplaudimos a los hermanos de la región Huancabelica ¡Ahí Attendez, udí Dash追, endured! ¡Ay, Archery, Archery, arrive! ¡Ahí ¡Ché, archery, 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 todo el mundoý févido! ¡Ay, machay, machay, chay! ¡Ay, machay, machay, chay! ¡Ay, machay, 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 machay! ¡Acompañamos con las palmas, ¿eh? 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias!